¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os traigo un vídeo de cómo multiplicar vuestro lavavajillas casero o digamos que vuestro lavavajillas comercial en casa de mejor manera de podernos ahorrar en los gastos de la casa. Es muy fácil, rápido y sencillo de preparar. Para eso necesitamos bicarbonato. Es el bicarbonato de sodio. Un poco más de medio vaso, casi un vaso. Lo echamos aquí. Y ahora le echamos agua. El agua está templada. Un vaso. Un vaso. Dos vasos. Y ahora lo muevo y lo dejo aquí un rato que se disuelve. Tranquilamente. Y mientras tanto que eso vaya disolviendo. Es que si la muevo facilita más que se disuelve rápido. Y ahora le echo aquí otro poco más de ese mismo agua. Según digamos que equivale casi unos dos vasos de agua. Le he añadido cucharas de sal. Eso es sal de mesa. Uno. Dos. Eso como no está muy lleno. Ahí. Dos cucharas de sal de mesa. Da igual que sea sal gruesa, sal fina, lo que tengáis. Lo mismo que utilizáis todos los días para la cocina. Es que la paz a esta templadilla le facilita más la saque se disuelve rápido. Es muy bueno. Es muy bueno. Y ahora. Como veis. Y ahora. Es el ocho. Ahí. La sal. Y ahora. Es el ocho. La sal. Y ahora. Voy a echo. De chale. Un vaso. Un vaso. Un vaso de lavavajillas. Un vaso. Un vaso. Un vaso. Un vaso. ¡ чит ya que se está integrando muy bien ahora le echamos otro medio vaso medio vaso de nuestro clavajilla y ahora lo movemos bien que se vaya integrando todo muy bien y ahora le echamos un vaso de vinagre vinagre blanco de limpieza vinagre de limpieza o si no también vinagre blanco normal de vino blanco y aquí tenemos el vaso y ahora ese proceso hay que echarlo con mucho cuidado y poco a poco como podéis ver porque si no lo podemos liar poco a poco sin prisa aquí voy echándolo poco a poco mejor la voy a echar aquí que es más grande por no liarlo y ahora sigo echando el vinagre como ese baleño grande puede echarlo y ya está y ahora lo que es lo dejo lo voy moviendo la dejo aquí que vaya haciendo tranquilamente y se bajará la espuma y voy haciendo otras cosas bueno la dejo y ahora os enseño os voy enseñando como va bajando así y no me intertengo esperando a que se haga y voy haciendo otra cosa como podéis ver que con pocos ingredientes que ya tenemos en casa que puede ser vinagre blanco de manzano vinagre blanco de limpieza nuestro bicarbonato lazada de mesa y ya tenemos podemos multiplicar nuestro lavavajilla es una buena manera de ahora y cuando lo haga ya verá el resultado aquí está ya se ha bajado completamente la espuma y ahora envasarlo ya con eso ya tenemos nuestro lavavajilla multiplicado como podéis ver con un vaso y medio que hemos usado y tenemos todo eso y a envasar el botón el botón y eso es de bueno como podéis ver eso es de un litro y medio con un vaso y medio de nuestro lavavajilla dos vasos de agua, un vaso de vinagre blanco y dos cucharas de sal de mesa con eso hemos podido multiplicar y sacarte de eso, todavía tiene un poco de espuma cuando va a salir a la rellena bueno espero que os hayáis gustado el vídeo y si es así dame like, comparte ese vídeo y sobre todo lo que espero yo que ese vídeo que os sea útil y que si conocéis cualquier persona que es vecino, amiga o familiar lo que sabéis que ese vídeo le puede ser útil que le compartáis ese vídeo y si hacéis vuestro lavavajilla de otra manera me lo dejáis también en los comentarios o si necesitáis cualquier otra cosa otra vez o lo que sea me lo dejáis también en los comentarios bueno eso es todo por el vídeo de hoy y gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente vídeo un beso enorme un beso enorme chao si soy nuevo o nueva suscribí a Cana que es completamente gratuita y activáis la notificación la campanita de la notificación para que YouTube os avisa siempre que subo cualquier otro vídeo bueno ahora sí chao hasta el siguiente vídeo un beso enorme chau